La Plaza de Cibeles, la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, las charcuterías, los bares de copas y las salas de conciertos forman un mosaico de distintas facetas madrileñas en una exposición inaugurada el jueves en México en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL. En la ceremonia inaugural en el Instituto Cabañas en Guadalajara, Jalisco, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo que esta muestra se ha confirmado como una gran pintura de una ciudad con vocación de acogida que recibe a todo el que quiere llegar a ella. Carmena añadió además que esta exposición, que forma parte de las actividades que Madrid trae a la Ciudad Mexicana de Guadalajara como invitada de honor de la edición 31 de la FIL, recorre años importantes de la historia de la ciudad que provocaron una gran eclosión artística. Unas 160 piezas de pintura, fotografía, grabado y cómic de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid son exhibidas por primera vez en México en la exposición, que invita al espectador a conocer un poco más de cerca a esta ciudad desde diferentes puntos de vista. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre la FIL reunirá más de 700 escritores de 41 países que representan 20 lenguas en cientos de actividades que buscan convocar a 800.000 asistentes.